¡Y el grito de las mujeres! ¡Horasi muy buena noche! Estamos bien contentos de estar con todos ustedes esta noche ¡Legión del Norte! 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 Muchísimas gracias por habernos invitado y vamos a pasar una noche inolvidable una noche de lo mejor para todos ustedes, las amigas, los caballeros ¡Legión del Norte! 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 Quiero que sepas que sigo en camino Por donde dejaste Largado tu paso Ando buscando Que tu me perdones Si se puede otra vez Cagas a su Báileme, baile Y eso compadre Se lo hizo Para no bailar Se lo hizo Para no bailar Quiero que sepas Que no tuve la culpa Que no tuve la culpa Que no tuve la culpa Quiero también escuchar Sus labios Que no hay cariño Que no haya recorrer Que no hay cariño Miren a buscar a quien amortico que supo quererme Blando, buscando, con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perder Su ganado todo su mundo, como dice, suena fuerte Su ganado todo su mundo, como dice, suena fuerte Quiero que sepa, dije Que tuve la culpa ¿Esto? ¿Qué quiero? Quiero también escucharte con radio Que si no hay cariño, yo le mayo de hoy ¡Ay, dejo! 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 ¡Ay! ¡Ay, dejo! ¡Ay, dejo! de todo amor yo soy lo peor soy lo peor soy lo peor con el querido insoportable muchas veces sientes fiables que soy inaguardable con tu amor que tanto amo soy lo peor y no acaso me vino tu sentimiento y mi mal comportamiento no acaso por favor en cada uno de tu madre que me ponen que soy lo peor para mí no te deprecen y para amarte como así necesitarme soy lo peor que bonito baile son todos esos son los comportadores en la cocina de Oaxaca y arriba de los cintas guajos soy lo peor soy lo peor abrimos todos los defectos y mis locas actitudes y me fallan las virtudes con tu amor con tu amor con tu amor que lo veo que lo veo soy lo peor con tu amor con el querido insoportable muchas veces indeseable sin que soy inabondable sin que soy inabondable con tu amor que tanto amo que soy lo peor y no acaso de mi loco sentimiento ni mi mal comportamiento no acaso por favor porque a la hora de esta tarde como te es tuyo para mí no te deprecen y para amarte como así necesitarme soy el mejor si no a ver si necesitas amable llego la cumbia llego la cumbia para que todos sigan bailando todo está bailando todo está gozando pero el compañita que tienes te rega conmigo baila para un lado todo para el lobo para la mesa y ese grito mujer baila para un lado baila para un lado baila para un lado esa chica no nos me merea baila para un lado baila para un lado y la criatura no nos me merea como el ritmo para bailarlo no importa como tengas pared En el bosque tocando una comida, parece cocinar, bailar con el rostro. En el bosque tocando una comida, parece cocinar, bailar con el rostro. En el bosque tocando una comida, parece cocinar, bailar con el rostro. En el bosque tocando una comida, bailar con el rostro. En el bosque tocando una comida, parece cocinar, bailar con el rostro. En el bosque tocando una comida, parece cocinar, bailar con el rostro. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!